¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de elegir un buen vestuario? Sobre todo para quitarnos esa idea de la cabeza, de que si todos somos una talla grande, pues vamos a ponernos algo como si fuera una manta que nos cura. No, también podemos tener nuestras formas. Total, eso que dices es muy importante, porque por lo general pasa que las personas se ponen tallas o muy grandes o muy anchos, cosas muy sueltas. Entonces cuando nos ponemos tallas grandes o cosas muy anchas, nos sobredimensionamos, nos vemos más grandes de lo que somos. O si nos ponemos cosas muy entalladas, pues obviamente vamos a revelar lo que no queremos. Entonces lo ideal es buscar algo que se ajuste, que sea pues digamos de acuerdo a nuestro cuerpo, porque en realidad todas las personas que tienen digamos volumen o sobrepeso, tienen cuerpos diferentes, o sea no podemos generalizar y que todas las personas tienen el mismo cuerpo, hay tipos de cuerpos. Entonces donde tenemos el volumen es donde nosotros vamos a seguir ciertos truquitos pues como para poder adelgazar. Erika, clave importante, los colores que vamos a utilizar. Exactamente, precisamente lo que decía Lina, muchas personas buscan esconderse detrás de la ropa y solamente utilizan colores oscuros. Entonces también es muy aburridor para este tipo de personas con sobrepeso que no puedan lucir colores y verse radiantes. Claro, tienes toda la razón. De hecho, hay un tip digamos que siempre se basa uno como asesor de imán y es que los colores oscuros sí afinan la silueta, pero no es solamente el negro. O sea, podemos hablar digamos del azul petróleo, del azul oscuro, el marrón, el marsala que es como el vino tinto que se está usando mucho este año, verde botella. O sea, hay muchos colores gris oscuro que también van a ser el efecto del negro. Pero eso lo vamos a usar en las zonas voluminosas. No quiere decir que tenga que ser yo solamente me vista de negro o de azul oscuro. Eso se llama una monocromía que es como lo vemos acá en el maniquí. O sea, esto es una monocromía como la ven está con negro. Bueno, yo te voy a invitar primero a pasar a que cambiemos porque realmente tú eres la que sabe explicar. Así que expliquemos ese atuendo que tenemos aquí que está muy bonito. Aquí voy a explicar como algo que puede hacer una mujer que tiene sobrepeso o que simplemente ahorita en las vacaciones se pasó un poquito de kilos y entonces se puede ayudar con este, digamos, con estos tips. Acá vemos que sí, es el negro, pero no necesariamente tiene que ser el negro, sino como decía, cualquiera de los colores que mencioné. Pero ¿qué estamos haciendo acá? Estamos rompiendo esta monocromía que estamos hablando que de pies a cabeza la persona está vestida, digamos, de negro, de azul oscuro y la estamos rompiendo con este blazer que es un color, digamos, coral donde ella se está dando vida. Adicional, estamos poniendo una pashmina que es moderna donde ella se está dando, digamos, alegría, juventud y al mismo tiempo está estilizando muchísimo su cuerpo. Exacto. Y podemos ver los zapatos que tienen punta. O sea, los zapatos de punta lo que hacen es una extensión del cuerpo. ¿En dónde? ¿Qué pasa? O sea, la persona se ve más larga y se ve mucho más estilizada porque es una línea donde no se corta, o sea, se sale del cuerpo. Entonces, los zapatos de punta son ideales para estilizar. Bueno, entonces estaríamos pensando que esto que va debajo del blazer debe ser holgadito, debe ser un poquito sueltecito. Exacto. Precisamente porque las personas que tienen una talla grande, de todas maneras, esas son las partes que quieren disimular. Exactamente. O sea, como decía ahora, es algo que es el error como que se comete muy común y es que las personas se entallan mucho o se sobredimensionan poniéndose cosas muy sueltas. La idea es que si yo tengo volumen en el abdomen, pues no me voy a entallar ahí. Claro. ¿Cierto? Sino que me voy a poner algo suelto, pues algo como que de cierta manera no muestre mi abdomen, pero adicional, por ejemplo, las chaquetas hacen un efecto muy favorecedor porque te están haciendo una barrera y estás, digamos, como el abdomen queda abajo. Entonces estás disimulando el abdomen, ¿cierto? Esa es una forma. También, digamos, el tema del pecho. Si tengo un pecho muy grande y me paso como en los brazos, en el pecho, también puedo ayudarme con cuellos en B. Los cuellos en B hacen como lo que hace una monocromía, hace una verticalidad. Entonces las personas se ven mucho más estilizadas. Incluso si tienen cuello corto, lo van a estirar, o sea, lo van a hacer más largo. Sí. Bueno, Erika, otra de las preguntas que yo tengo es que muchas personas a la hora de ir a comprar las prendas o compran una talla menos porque se quieren ver más entalladas o una talla de más. ¿Realmente cuando vayan a comprar la ropa, en qué se deberían basar? Bueno, eso es muy importante porque, como decíamos ahora, ni muy suelto ni muy injusto, pero sí debemos tener en cuenta el cuerpo. Entonces existen varios tipos de cuerpos. O sea, si yo soy gruesita, no quiere decir que tengo el mismo cuerpo de todas las gruesitas. Por ejemplo, hay gruesitas que tienen el volumen donde tienden a acumular, es en las caderas y en las piernas. Hablamos del tipo triángulo o pera, donde esta parte es un poco más pequeña y esta es más grande. Digamos que es el cuerpo más común en las latinas. También hay otro cuerpo que acumula en el abdomen, en el pecho, en los brazos, pero las piernas no. Digamos que las piernas son delgadas. Ese es el cuerpo tipo óvalo o manzana. Entonces es otro tipo de cuerpo. Y hay otro que también es muy común en las latinas y es el tipo 8. Entonces tiene volumen en la parte superior y en la parte inferior, pero mantienen una cintura. Así es. Que se desprende del reloj de arena. O sea, el reloj de arena es un poco más delgado, pero el 8 es voluptuoso. Un poco más voluptuoso. Es muy voluptuoso. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos a enfocar en los puntos que tenemos volumen. No quiere decir que yo siempre me tenga que vestir en una monocomia. Esto es, digamos, un tip, algo que ayuda muchísimo a adelgazarme a cualquier tipo de cuerpo. Pero si yo tengo un cuerpo triángulo, pues voy a adelgazar con el vestuario, es en las piernas, voy a dar volumen en la parte superior y hacemos como ese juego. Se trata de saber ubicar la prenda donde la necesitamos para disimular esa área que no queremos enseñar.